A las 12 de la noche del 8 de mayo finalizaron las hostilidades en Europa poniendo fin así a una de las más duras guerras que ha vivido el mundo Adolfo Hitler se suicidó en el edificio de la Cancillería Alemana Por tanto los Estados Unidos lanzan la primera bomba atómica sobre Hiroshima Mal que ser un Nostradamus para ver a donde vamos Ni un profeta para predecir el mañana Solo abre los ojos y tendrás premoniciones Tú, yo, cualquiera pudiera tener visiones Abran fuerte diluvio encontrando el estado Vargas A la larga miles de viviendas destruidas Los gobiernos saben pero como nadie se encarga Recarga mucho la cifra de gente fallecida En Venezuela pelearán por ser número uno A ninguno de ellos les importa la gente Como jugando a los vaqueros en puente y a cuno Unos cuatro pistoleros matarán inocentes Se caerán las dos torres del país más poderoso Terroristas colosos secuestrarán aviones Sus misiones son matar aunque el precio sea costoso Pero no te impresiones que solo son visiones No hay que ser un Nostradamus para ver a donde vamos Ni un profeta para predecir el mañana Solo abre los ojos y tendrás premoniciones Tú, yo, cualquiera pudiera tener visiones Llegarán nuevos píos para acabar con el mundo Y en menos de un segundo millones tendrán SIDA Perderán la vida tan despacio como rotundo Porque la vacuna tal vez nunca sea conseguida Toda la juventud se va a perder en la moda Piensa usar drogas o saber usar pistolas Creen que tienen bolas y terminarán como todas las personas Que quieren cagar arriba de la cola La ignorancia se va a apoderar de las escuelas Solo habrá mujer suela, se perderán valores Modificarán nuestra bandera de Venezuela Yo, pero no te impresiones que solo son visiones No hay que ser un Nostradamus para ver a donde vamos Ni un profeta para predecir el mañana Solo abre los ojos y tendrás premoniciones Tú, yo, cualquiera pudiera tener visiones Crearán teléfonos que podrás llevar contigo Bastante creativo la primera impresión Pero será otra nueva adicción para tus sentidos Además del internet y de la televisión Aumentar el número de seres homosexuales Infidelidades, ya no existirán verdades Sexo con animales, aberraciones sexuales Traerán todo tipo de extrañas enfermedades Más de 70 mil muertes violentas habrán por año No es extraño que el odio habite en los corazones Estas verdaderas canciones se irán por el caño Pero no te impresiones que solo son visiones No hay que ser un Nostradamus para ver a donde vamos Ni un profeta para predecir el mañana Solo abre los ojos y tendrás premoniciones Tú, yo, cualquiera pudiera tener visiones No hay que ser un Nostradamus para ver a donde vamos Ni un profeta para predecir el mañana Solo abre los ojos y tendrás premoniciones Tú, yo, cualquiera pudiera tener visiones Cualquiera pudiera tener visiones Cualquiera pudiera, yeah Y así, entre declaraciones de paz, rendición de Alemania, Italia y Japón y golpes en Venezuela, el pueblo ve transcurrir tranquilamente lo que queda de 1945. Gracias por ver el video.